Pues Ricky hoy con una tercia interesante, contra buenos rivales hoy no se llevan la victoria, pero pues bueno, festejando aquí el 15 de septiembre. Así es, este día, esta noche es para todos ellos, los que vinieron a disfrutar de la lucha el día de hoy. Es de ustedes señores, espero lo hayan disfrutado, tratamos de rendirnos, de divertirnos, de manera que les gustara, serían satisfechos. Y justamente parece que prácticamente te agarramos bajando del avión, vienes de otra gira, eres de los luchadores más internacionales del país, ¿cómo te fue? Feliz, feliz porque cada vez que salgo al extranjero a Hong Kong, la gente me recibe mucho mejor cada vez que voy. Hoy, esta vez no fue la excepción, fui a exponer el campeonato y pues bueno, regresamos el día de, el día, no, viernes. Y ahorita ya traemos un poquito de jarlac, pero estamos aquí brindándonos al máximo. Y justamente en un mes, en unas fechas tan importantes, algo tan trascendental como es la lucha y tú siendo un exponente, un representante de la lucha libre mexicana. Sí, así es, claro, allá en México tengo el honor y la dicha de decir que soy el primer luchador mexicano que luchó en Hong Kong. Y a raíz de esa vez, ya van cinco, cuatro o cinco veces que voy. Y esta vez fueron más mexicanos, había como cerca de 60, 80 mexicanos aficionados que viven ahí en Hong Kong. Fueron y nos apoyaron, fue bonito, fue maravilloso. ¿Qué sigue para Ricky Marvin en esta ya recta final del año? Pues hasta ahorita, este, seguir cerrando el año tranquilamente porque quiero, estoy, este, yendo al doctor, cuidando, este, atendiéndome las lesiones. Y, este, ahorita, esta vez que yo fui, que regresé, el viaje estuvo muy largo y sí me, la verdad, me, me, sí me, me agotó bastante. Y bueno, pues las lesiones ya empezaron a brotar, entonces ahorita quiero llevármelo tranquilo. Si vuelvo a salir, serían en Hong Kong, pero están por confirmarme. Sería cierre del año, diciembre, pero mientras vamos a seguir trabajando en mis lesiones para poder empezar un año con más, con más fuerza. Justamente te vemos aquí en la riberita, pues con Tejano, con Supernova, con Cuervo, pues también luchadores de calidad como tú. Sí, claro, fue, fue un gusto, un honor, haber trabajado con ellos y, ¿sabes qué? Disfruto mucho cada que me subo al ring, hoy en día, ahora lo disfruto más que antes, este, bendecido y gracias a Dios por, por darme la dicha de seguir trabajando, a pesar de las lesiones que tengo. Muchas gracias, Ricky. Gracias a ustedes, gracias público. Gracias.